Fútbol es una academia de alto rendimiento para fútbol femenil. Está enfocada a niñas de tres años en adelante y lo que estamos buscando es unir lo que es el deporte, educación y la integración familiar. El objetivo de Hutebol es fortalecer el fútbol femenil en México, vinculado con la educación, con la familia, con la integración social, con la integración personal. Está combinado mucho lo que es la motivación de las jugadoras, lo que es que los papás estén integrados, que los papás formen parte de... Estamos buscando que las niñas se preparen desde la edad temprana para inculcarles el deporte. ¿Cómo nace Hutebol? ¿Cómo nace? Es un sueño, es mi sueño. Yo fui jugadora profesional y estuve en el Mundial del 99. Entonces, desde ahí nació la idea. He trabajado muchos años para ella. Hasta hoy se está haciendo una realidad. Y lo que estoy buscando es que las niñas tengan las oportunidades que a mí hicieron parte. En la cadena lo que ofrecemos es que participen niñas desde los tres años en adelante. No hay límite de edad y buscamos que las niñas desde temprana edad hagan deporte. Vamos a ofrecer lo que son cursos de verano, entrenamientos dos, tres veces por semana, pláticas de psicología del deporte, de medicina del deporte, de nutrición. Queremos que los papás estén involucrados al 100% donde también vamos a tener entrenamientos, papás e hijos. Les vamos a ofrecer que participen en los juegos, que participen en los torneos. Se les van a ofrecer torneos de fútbol rápido, fútbol, soccer. Vamos a contar con un equipo que represente a la academia en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Bueno, fútbol, como todo el fútbol femenil en México, necesita de apoyo. Necesita de apoyo de empresas privadas, necesita apoyo del gobierno, necesita apoyo de los mismos padres y de gente emprendedora, como yo dije, como todo el equipo de ella, para que podamos conjuntamente trabajar y hacer crecer y difundir el fútbol. Necesitamos apoyo de patrocinadores, necesitamos apoyo de muchos lados, de medios y todo, para poder crecer la empresa como tal, para darle a los niños eso que muchas personas de nuestra generación, muchas chavas, no tuvieron. En la academia fútbol pretendemos, como el nombre lo dice, es una academia de alto rendimiento, no estamos buscando nada más que las jugadoras vayan y le peguen un balón, sino lo que estamos haciendo es fomentar que las niñas desde los tres años le peguen a un balón, pero con una intención, con la intención de que lo confinen con la educación, con la integración familiar, que los papás participen y estén involucrados, vinculados también con lo que es psicología del deporte, medicina del deporte, que tengan una alimentación adecuada. Y después las jugadoras, las consideradas con cierta habilidad, lo que vamos a hacer es, pretendemos llevarlas a que estudien una beca, tenemos ya convenios en universidades, para que estudien una carrera, para que no dejen de, ahora sí queden estudiados, porque no simplemente es que le peguen un balón y hagan deporte. También estamos buscando que participen representando a México en un mundial, como lo hice yo en el mundial del 99, y también por otro lado estamos buscando que se vayan a Estados Unidos a hacer su educación combinado con el fútbol. Si quieren contactar, pueden entrar a la página www.fútbol.com o nos pueden mandar un mail a contacto.fútbol.com